Ruta 2024 Arrancamos esta Ruta 2024, este fin de semana miles de personas salieron a las calles para defender la democracia, marcharon en más de 120 ciudades del país e incluso hubo movilizaciones en el extranjero y aquí le tenemos la historia completa. ¡El dinero no se toca! 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 Miles de ciudadanos, integrantes de organizaciones civiles y partidos políticos participaron en la marcha por nuestra democracia. ¡Sin la voz! ¡Levántate! ¡Y griteros todos juntos! ¡Mi voto no se toca! ¡Mi voto no se toca! ¡Mi voto no se toca! Se vistieron de blanco y rosa para exigir un voto libre en la elección del próximo 2 de junio. ¡México! 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 La movilización se realizó en las 32 entidades del país desde Quintana Roo hasta Baja California. ¡México unido jamás será vencido! ¡México unido jamás será vencido! De acuerdo con los organizadores hubo manifestaciones en más de 120 ciudades mexicanas. Es el momento de defender la democracia de México, defender nuestras leyes que nos rigen, por las cuales nuestros próceres lucharon para darnos una patria justa y un equilibrio de poder. El mayor contingente fue el de la Ciudad de México, donde las autoridades estimaron que asistieron alrededor de 90 mil personas y se reportó saldo blanco. Sin embargo, los organizadores calcularon que más de 700 mil personas asistieron a la movilización. Las manifestaciones cruzaron fronteras y llegaron a Estados Unidos, España y Francia. Con información de Raúl Rea, Rocio Iretta, Heraldo Media Group.